Listo compa, empezamos con nuestro recorrido de San Juan de Igualtepec a San Miguel a Huavetitlán. Hola que tal amigos de Aventuras Oaxaca, vamos a presentarles un hermoso recorrido de Igualtepec a San Miguel a Huavetitlán. Espero y les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira de aquí luego se puede ver el panteón Allá está el panteón de San Miguel Está grande verdad Si se ve grande Es más grande el pueblo Que Igualtepec Es mucho más grande San Miguel Agüititlán Que San Juan Igualtepec Primera vez que visitas a San Miguel Es por todos vosotros Que San Miguel Agüititlán 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 Como Santel Ras No, pero se te dan trozos, allá los va a rajar 15 Pensé que era leña profunda Te trajo todo al árbol ¡Vivo! 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 No, ya lo rayaron Mira, mira Sur 13 La pura Sur 13 Hijo Ahora siendo los maras, compañero No, ahora se construyeron a rajar Por los maras Ok, amigos Vamos a entrar al pueblo de San Miguel Aguagotitlán Ya ve, compa, el nombre proviene de los Sabinos, ¿no? Aguaguetes Porque hay mucho Aguaguetes aquí De ahí proviene el nombre de San Miguel Aguagotitlán Oh, ¿sí? Lugar de Sabinos Mira, aquí van a hacer la barabacha Aquí está la gente trabajando Haciendo tequio Sí, pues Oaxaca es uno de los pocos estados compas donde aún conservan esa tradición ancestral Es tequio Es prácticamente dar su servicio al pueblo Ya ve que, pues ahora todos quieren recibir algo a cambio Sí Pues hablamos de lo económico, ¿no? Trabajar por dinero Trabajar por... siempre esperen algo a cambio Aquí la gente de Oaxaca, pues, es una tradición ancestral ¿Para dónde compitan? Ok, amigos, ahorita vamos a presentarles las calles principales de San Miguel Aguagotitlán Vamos a ingresar a las calles de San Miguel Aguagotitlán Esta es la calle principal que nos conduce al municipio de San Miguel Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Esta es la calle principal Esta es la calle principal que nos conlleva a la agencia, al palacio a la iglesia, al parque Esta? Ah, esta es la calle principal Tienes un ciudadano Good morning! Good morning por la mañana En esos pueblos se acostumbran a todavía anunciar en mixteco hablan la lengua, aquí verdad compa Si, es cierto, San Miguel Aguatitlán Aquí hablan el mixteco La lengua mixteca Zapoteco Zapoteco Tapanaco Pues esta grande el pueblo compa Si, esta grandecito Esta grande Tienes como que ya se hanbrita Vamos a buscar por aqui una fundita Una funda para almofar Unas, este Unas chiladas Unas picaditas Enfrijoladas Unas picaditas de huevo compa Me pelas Unas, este Unos soquecitos compa Unas tlayudas Ojalá Ojalá Y tuviéramos Esa suerte de encontrar Unas tlayudas Oaxaqueñas Inigualables Buenos días Buenos días Buenos días Ya vamos llegando al palacio de San Miguel Esta es la primaria Mira Oh si Lucio Cabañas La primaria de Lucio Cabañas Lucio Cabañas Estaría bien grabar un poquito del parque, ¿no? Estaría bien, compa, ahorita si quieres lo grabamos. Vamos a grabar un poco de lo que es el centro de San Miguel. Andale, para todos los parisianos que se encuentran fuera de este hermoso pueblo, que son originales de San Miguel, Aguaditlán, o incluso de la región, compitan. Está bonito el pueblo. Muy hermoso el pueblo de San Miguel. Es municipio y parroquia. Está bonito, compa. Ahí está la parroquia de San Miguel. Esa pintura está muy bonita, mire, compa. Lo que refleja. Está muy padre. Hay que buscar aquí un lugar, compa. Ahí está un dojo. Está el auditorio. Entonces nos paramos a tomar un refresco. Sí, un refrigerio, compa, por aquí, a ver qué podemos encontrar. Ok, amigos, ahí tenemos el auditorio. ¿Cuánto para adentro, sí? Ok. Ok. ¡Mmm! Vamos a ingresar a la iglesia de San Miguel, a Huehuititlán. Es un hermoso y lindo pueblo de la región mixteca oaxaqueña. Pero por cuestiones sanitarias se encuentra cerrado la iglesia de San Miguel. Pero miren a su alrededor San Miguel. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Es un privilegio que en este lugar hablen aún el mixteco. Amigos, nos pasamos a recorrer parte del centro de la población. Este es el centro de diversión para los niños. En mi caso personal, ahí tenemos de cerca el Palacio Municipal de San Miguel. Este es el hermoso pueblo de San Miguel. En estos momentos nos encontramos en el Palacio Municipal. Ahí está el auditorio. Y en estos momentos vamos a tomar algo para el estómago. Ya que ya hace hambre, vamos a pasar al comedor, al mercado municipal. Vamos a ver quién nos tiene preparado la señorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenía de almorzar? Ya, de almorzar. Huevos al gusto, quesadillas, tacos dorados, enchiladas verdes. Entonces me da el huevo con jamón y mis dos picadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a almorzar aquí en este mercado municipal de San Miguel. Mira lo que vamos a comer. Huevitos con jamón y frijolitos. Al estilo San Miguel. Al estilo San Miguel. Con un cafecito. Unas tortillitas. Hechas a mano. Unas tortillitas hechas a mano. Mira. Aquí hubo, mira. ¿Empieza a ver como lo espera? Sí, empieza a ver. A ver, a ver. ¿Qué tal está el huevo? Agarra. Me pelas. Vamos a ver qué tal está la comida. Está bueno, compadre. Acá está bueno. Frijolitos de olla. Muy buenos. Recomendable, compadre. Recomendable. 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 Bueno, amigos, pues vamos a empezar a desayunar estos hermosos y exquisitos platillos de San Miguel. Muchos saludos y bendiciones. Muchos saludos y bendiciones. Y ya está. Aquí no somos, no? Vengamos a ver... En este cochínito burro. Es burro cochín. No, 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 no. Muy bonito San Miguel. No, 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 no. Terminamos de desayunar. Seguimos con nuestro recorrido hasta llegar al pueblo de Tenezcalco, compa. La luz Tenezcalco, compita. La luz Tenezcalco. ¿Está de este lado o este derecho? Lucas, vamos derecho. Vamos derecho. No estamos amiguitados con las calles, pero vamos a comprobarlo. No estamos amiguitados con las calles. No estamos amiguitados con las calles. Los donkis, compa. Vean los burros. Los azúchiles. Azúchiles. Los azúchiles. Los azúchiles. No estamos amiguitados con las calles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con nuestro recorrido de San Juan y Gualtepec a San Miguel, Aguavetitlán. Espero que les haya gustado, compañeros. Mira, ahí tenemos unas instituciones, escuelas, preparatoria, instituciones educativas. Ahí tenemos algunas instituciones educativas. Ok amigos, aquí termina el trayecto de San Juan y Gualtepec a San Miguel, Aguavetitlán. Espero y les fascine. Hasta la vista. Saludos y bendiciones para todos.